Hola a todos, yo publicando desde mi casa, Minecraft. En este capítulo de hoy, episodio 1, les enseñaré las cosas más básicas del mundo Minecraft, para los que recién van a descargárselo o para los que no saben nada de Minecraft. Bueno, lo que vamos a hacer en este episodio, va a ser encontrar minerales. Seguro alguno no entiende que son minerales. Pues yo les haré explicar. Como estos, espérate, ¿dónde está? Bueno, no se ve tan clarita como esto. No sé si lo verán ustedes, pero es mineral carbón. Yo, ahorita mismo, voy a hacer madera para construir mi mesa de crafteo. Y así, primero lo primero, vamos a conseguir mucha madera, que en Minecraft necesitamos demasiada. Seguro algunos no entienden qué se hace con la madera. No sé, algunos dicen que la madera no es importante, pero es muy importante. Porque con la madera es el primer paso para seguir jugando a Minecraft. Bueno... Ay, tío, ¿tanto se demora? ¿Quién se lo puede imaginar que esta cosita se torde un montón? ¿Ves? ¿Me entienden? No se cae. No se cae. Debería caerse. ¡Ah, no se cae! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar altísima madera para poder jugar Minecraft. ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Vean mi maderita! Bueno, como algunos... ¡Ah! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Bien! Tengo comida, tengo comida. Ok, ahí me caí. Ahora vamos a seguir buscando... ¿Qué pasó acá? Ok, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a seguir buscando mucha madera. Y así vamos siguiendo el paso para encontrar muchos más minerales. A los que les gustó el video, ponganle un like. A los que no les gustó, ponganle igual. Si hay muchos likes, voy a... Muchos likes. Voy a subir el próximo video. Donde en el otro episodio vamos a ver todos los enemigos. ¡Enemigos! ¿Entienden? Ahí vamos a tener muchas mejores cosas. Ok, ¿qué pasó? ¡Uy, tío! ¡Tío! ¿Qué es eso? Bueno, yo también estoy aprendiendo mucho en Minecraft. Mi amigo me contó, mi mejor amigo me contó, que la madera es muy especial. Este es mi primer video. Estoy jugando en survival. Les recomiendo que ustedes lo usen en creativo. Así no se les va a tomar la... ¿Qué digo? No se les va a tomar la molestia de estar haciendo todo lo que yo. Solo apretan en E. Así me mira. Espera, espera. Así. Y ta-ta. Y ahí va a estar su inventario. Bueno. A mí me pasó eso porque... Ok. Ok. Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí. Bueno. Tenemos suficiente madera como para... ...utilizarlo. Ahora vamos a... oye no hay solo uno? bueno ok ya pongamos esto aqui y construyamos palitos que es lo mas importante tambien veinte es suficiente ahora construyamos una pala que es tambien muy importante ya una pala una espada que es tambien muy importante una espadita esto ya esta nuestra espada ahora un palo es el palo por aqui por aqui ahora pongamos esto aca y ahi esta una pala que mas que mas habia? ah una como se llama? como se llama esto? ok no se asada asada ok vamos pongamos todo esto aqui aqui oye oye donde esta eso? ok que se supone que paso aca? que se supone que paso aca? senillo olvidenlo yo se ya se x si tengo un mocho y esto porque no? tambien aca? bueno ahora vamos a seguir talando madera aburrete avurrete avurre avurre lo primero lo primero que voy a hacer es ir a esa cueva que había en delante ya que tengo espadita va a ser facil y una pala un pico Pero primero necesitamos suficiente madera Ahora nos llevamos con nosotros nuestra mesa de craft A la mesita, ven aquí mesita, ay que hermoso Y a ver donde está la cuevita Ok, donde está la cueva ¿De donde habíamos venido? A ver, aquí no hay ningún mineral Aquí no hay, no hay, no hay Ok, vamos siguiendo todos los minerales Espérate porque oye Mineral, mineral, genial, genial Ok, vamos a mirar primero todo eso Lo que estoy usando ahorita es un mod No se preocupen, es fácil Solamente, no sé ni como se llama Mi compañero me lo instaló Lo que vamos a hacer ahorita es conseguir piedra Si no me equivoco Sin piedra Que en este juego se llama Adokina Si Bueno, yo estoy consiguiendo ahorita carbon Porque el carbon es muy necesario Para Minecraft Para los que no entienden todos los pasos de Minecraft Les recomiendo que 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 busquen en Wikipedia Así les será mucho más fácil Ok ¿Qué? ¿Qué tío? Ok, no puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar A ver si tío ¿Qué tío es eso? Caracho 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 ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ahora vamos a nuestro trabajo Estamos haciendo ambos Aquí Ya entonces ya tenemos mucho mineral ¡Hierro! ¡Hierro! Bueno, también necesitamos hierro Suficientemente de hierro Supongamos que si se puede Bueno, no se puede Ok Después de picar toda esta cochinada Vamos a ir a buscar hierro Ay tío, no se ve nada por abajo ¿Qué rayos? El hierro no es un mineral, ¿eh? Entonces ¿Por qué rayos se hacen Para los piedras? Ok, no entienden Este juego Ni árboles ¿Alguno lo entienden? No O alguno Bueno, no es mi broma Y a lo que vamos a hacer Ahora Voy a pausar el video Y voy a seguir buscando Mejores coches Para Minecraft Bueno Ya conseguí varios Mineral de hierro Tengo 64 Más 1 61 Bueno Voy a poner en creativo Para salir de este lugar No me digan tramposo Que si no No podré salir Es difícil Es difícil Si no saben el código Este es el código Lo ponen GameMode Slash GameMode Uno O si no Creative No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Slash GameMode No ¿Qué? No 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 bueno voy a tener que salir de aquí usando la palanca de la chicha porque no me dejan salir porque nada porque se me está acabando la comida ya voy a comer porque no me dejan salir voy a seguir como tengo 64 de alok y vamos con los cuerpos no sé ni cuántas partes que hay pero lo que se voy a intentarlo oh what the fuck bueno sí bueno al parecer no me podrán llamar a la voz porque no no encuentro la manera como salir de acá pero se me está botando la batería ahorita vengo esperen un chiquitis ok ahora sí está conectado así que no me jodas ok qué pasó qué pasó qué pasó oh con tu amor oh señores cariños así que no puedo creer no qué pasó oh con tu amor oh 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 sabía que no lo debería sabía que no debería ya entonces ya tenemos suficiente mineral vamos a fabricar una un horno para un horno para un horno para sacar lignones algo así de hierro bueno algo así bueno oh qué es esta cueva vamos entrando a la cueva pero por seguridad ok ok hay zombies ahí si me están viendo ahí abajo no 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 ok ok cómo se sale de esto ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ya, ok, vamos a ver ese Slenderman Estaba allá abajo Bye Bueno, no me da la gana perseguirlo Así que vamos a poner nuestro horno Arriba de ese lugar O si no, ese puto Slenderman Nos atajará No Un poquito grito, no soy como loco Ya Ay, caramba Ponemos nuestra mesa de crafteo Lo ponemos aquí No, ¿qué pasó? No, no, no Ah, rayos, qué rayos Ya Ponemos aquí nuestra Ok, ¿qué es? Ok, ok, ok Ok, ok Una azúcar ¿Dónde está el del mundo? Ok 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 Vamos a ver este juego Un día volveremos aquí a esta cueva Pero hoy día no se ha vendido Porque Hoy día no tengo ni mierda Ok Ok Ya Ok Bueno Vamos a cerrar este huequito de pu O si no Matará Estos son mis puta madre Que joder En la vida ya Vamos, vamos Cierra Cierra Vamos a ver aquí Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Qué Вот Estaima que tuve la Ok Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Acropado Un poquito Como Meu vamos a crear antorchas antorchas ok no me quedan palitos ok 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 16 un poquito mas ok esta que mierda ok vamos poniendo esto aqui esto aqui y tenemos esto bien y ahora vamos construyendo nuestro horno nos salio perfectamente perfecto ahora tenemos nuestro horny ok se esta haciendo de noche mas vale que no nos joda ok que mierda es eso por este rato voy a poner en pacifico o si no me joderan la vida y la otra me voy a poner en fase difícil normal para que no me ataquen 10 ahora vamos a seguir haciendo lo nuestro cuantos minutos vamos haciendo el video suficiente para hacerlo mas tiempo ok vamos poniendo aqui un poquito de carbón creo que despues de un ratito vamos a hacer listo esta vamos poniendo unas antorchas por aca para que nos acerquen aries bueno igualmente esta obviamente obviamente que esta en pacifico pero por si acaso lo quiero amarillirme lo quiero amarillirme lo quiero amarillirme lo quiero amarillirme esto ok ok vamos a esperar vamos vamos a esperar vamos a esperar no te sales ajajajay ya esta ya esta ya esta ya esta montes de hierro si suficiente como para para hacer una espada de hierro donde estan mis palos ya los gasté todos no aqui estan todas bien oye donde estan aqui estan ya voy espera disculpe por la pausa es que mi padre ok porque puse eso mi padre queria que el abra la puerta de mi cuarto y no se porque ahora vamos a ver si hay mas lingotes de hierro suficiente como para crear nuestra primera pala de hierro ok ok bien cheverenguerin no no bueno ok mientras esta cosa se va terminando voy a picar voy a picar voy a picar no se que voy a picar vamos viendo vamos viendo en donde hay mas minerales por aqui cerquita cerca 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 porque todos tienen porque todos tienen que estar al fondo ahhh que aburrido que aburrido ok ok cuantos minutos vamos grabando no puedo grabar tanto porque si no no me dejas subir a youtube ok ok suficiente ok listo ya ya en otro episodio voy a hacer otro episodio no se un extra creo voy a subirlo en multiplayer donde jugaré con mi amigo si ustedes entienden ah voy a hacer un cofre si muero en total aqui esta un cofre sin y tenemos nada aqui esta fe esta fe esta fe ya ahi esta el Jerry se puede aqui 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 ok otro aqui esta chiringue aqui esta no ok no ok ok otro otro por si muero ok 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 ustedes se entienden los chos ustedes son mis chos ustedes son mis chos ok vamos vamos otra vez otra vez ok 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 esto acá vamos poniendo todo aqui esto acá 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 todos los que no me sirven aquí 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 esto aquí no tengo tanto a lo que shh 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 ya ok ahora vamos yendo tenemos malingotes de hierro bien ok ok vamos haciendo nuestra pala de hierro ok no tenemos ahhh todo lo ponemos ahí que embombados que tomamos ok esto necesita que esto está bien aquí vamos haciendo nuestra pala de hierro ya ya aquí está vamos haciendo demás todas las cosas bueno este video se va a quedar aquí espero que les haya gustado por favor ponganle like y si no les gustó ponganle like no más está chévere chévere por favor mira yo soy su pata yo soy su pata 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 ok que se na que se na no se na vea 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 ya terminamos terminamos bla 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 ok y aquí nos despedimos ahí está somos guapos somos guapos y bye 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 ok ok what the fuck ok bye 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 ok y adiós chichicharabankchupen